Un nuevo video, estamos en Blacos 3 de nuevo Y ya empezamos a X matando con mi querido cortar y quemar ¿Qué tal compañeros? ¿Bien? A ver, uno a uno, por favor Voy a cogerme un arma en el suelo Porque si no nos mato Oye, ¿qué tal he dicho? Estoy aquí con Álvaro y Pablo A ver si responde ya de uno en uno Vale, va, chaval, eh, que me cago, eh Hombre, Álvaro, ¿podrías haberme salvado un poquito antes? Me han contado, eh Te han contado, te han contado, porque no podía Me han contado mal Vale, compañeros, 631, haz algo Vale, yo creo que la peña se ha ido Sinceramente Vale, no sé qué ha pasado ahí Todo el mundo ha muerto Vale, estamos todos como dispersos No sabemos dónde vamos Vale, vale Vale, bueno, pues estoy intentando jugar A solo, bueno Solo esto Pero es un poco difícil Por eso estoy compaginando a veces Algunas con otras Y hay que jugar más del suelo Pero simplemente por el hecho De no morir No por otra cosa También llevo, por si acaso, Thomas Hobbes Hoy va, no veo, no veo, no veo, no veo Vale Casi meto la cabeza en la pantalla Chaval, de la Ay, pero nada Cojo su paquete No sé de quién será Pero me lo cojo Oh, wraps Oh, shit, nene Vas a flipar No, eso se puede decir todavía Eso ni tan mal, ¿sabes? Ni todo de lo malo Vale, ha soltado los RPS Los tengo yo en mi mano Ahora mismo ¿De quiénes son los raps? Los míos Ahora, ¿y cómo te los has sacado? Pues porque soy un puto amo y robo paquete ¿En serio? ¿Ha robado un paquete? Sí, no sé de quién sea No, no, no Eh, aliado Como nadie lo cogía Digo, pues nada, para mí La verdad es que no está mal Solo hay tres Solo hay tres Venga, no jodas Macho, ¿y qué hago yo ahora sin enemigos? ¿Cómo grabo un vídeo? Ahora dos Bueno, pues esta partida se va a llamar Eh, me saco los raps y pasa esto Oye, que mentira no es No, no, no El título va a ser este Me saco los raps y pasa esto No, no, no Ya se están uniendo muchísimo O sea, no se que ni conmigo te hacía ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si son dos A ver, un montón no O sea, han salido dos puntos del respaldo ¿Vale? Porque eso no es un montón, entonces ¿Qué tiraco? La verdad es que me ha gustado Tío, pero que... Ah, bueno, bueno Ahora, 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 ahora Madre mía Vale, se muere ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Que me hayan matado No lo puedo creer No lo puedo creer Oh, shit No, 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 no Me van a matar, me van a matar Vale, yo estoy tocadísimo Yo estoy tocadísimo Más claro el agua Me hace mal que es el cabrón Para lo que acabo de hacer Vale, no he pillado a nadie Por ahí, ¿no? Vale, si no Me lo cojo, me lo cojo Me cago en todo Si yo cajo a par de ahí, chaval Flipamos todo el mundo Vale, voy a intentar No coger armas del suelo Porque es que está Sí, sí Se va a llamar así, yo creo, ¿eh? Sí, sí Yo creo que se va a llamar así ¡Se va a llamar así! ¡Se va a llamar! ¡Se va a llamar! Me saco los raps Y pasa esto Vale, por Dios Cojo mis cosas Aquí están Mis pequeñas cositas ¡Toma! ¡Dios! Estoy triunfando con el este Con el Tomahawk ¿Vale? He oído uno por detrás He oído uno por detrás Por acaso ¿Qué le he matado yo? Al Frank con el hijo puta de mierda Lo he visto Lo he estado ¡Uh! Que no tengo Tomahawk Sí, a lo mejor me libraba Sí En eso estaba pensando yo ahora mismo Si estoy matando casi más Con el hacha que otra cosa Me cago en todo su padre Entre mirar el marcador Es que Vale, este se va a querer vengar Que penita Que penita Que penita ¡Uh! Sí El espectro es mío Y el de tinela también es mío Me cago en ti Se ha puesto uno ahí Tío, en medio Vale, no sé ni con qué le he matado Intenta matarle con una cosa Y le mata con otro al final Vale, me subo Me subo Me subo Le tiro el tiro por la culata ¡Uh! Me he librado una Que he flipado hasta yo De cómo me he librado Vale, está perfecto Es que me encanta cargarme a la gente Chaval, con Tomahawk Tú no sabes lo que disfruta uno Matando con Tomahawk No puede ser No puede ser, tío Me cago en Dijila Que nos ha caído encima Yo me intento esconder Pero tarde, la verdad Vale, vale Salto, salto ¡Bam! 23-11 con... Y en otro rato A Acha y Tomahawk Chavales Sí, bastante gracioso La verdad ¡Ja, ja! ¡Pum! No, no, no ¡Dios! ¡Qué piña más bien colocada! ¡Pas! ¡Pah! Porque estaba tocado Porque estaba tocado La verdad Bueno, chicos Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!